Mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más, bienvenidos a un vlog más, Connie Family Vlogs. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo me siento contenta, amores, contenta, Dios mío, con una energía que si yo las toco, miren, las achicharro, las achicharro. Me siento con toda la emoción. Les cuento que ya empecé otra vez de nuevo a hacer mis ejercicios, chicas, cuerpo a la que ustedes van a ver aquí. Ay, no sé. Me siento llena de energía. He estado hablando con gente que, que, oye, este teléfono no me deja ustedes. El teléfono del negocio, eh. Gente que me ha motivado, que me tiene, miren, me siento motivada. Me fui a hacer mis uñas. Ustedes saben que yo estaba dejando mis uñas allí en reposo, pero ya no más. Eso de estarse pintando esas uñas, me quita tiempo y mi tiempo es corto. Uno que es empresario. Ay, disculpen ustedes. No, no, en serio, estarse pintando esas uñas. No, 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 no sé, como que no da, amores, no, no me da el tiempo. Yo traté y estuve dos meses sin hacerme mis uñitas porque las tenía un poquito delgadas, pero ya se volvieron a poner al día. Llegó la hora de la cocina. Seguimos comiendo, di que, más sano, más saludable. Oh, por si les gusta mi faldita, miren esta faldita. Es una faldita short. Miren, tiene shortcito aquí abajo, o sea, que si este se agacha, no se le va a ver. Usted sabe, te puede, suah, suah. Y no se le va a ver nada porque tiene short en the shade, amores. La pedí en un size S y la blusita me la compró el chichi en Marshall. Esto trae su pantaloncito, pero a mí no me gustan los... las cosas así como un solo, así de dos piezas, un solo color, no. Siempre me la pongo con otro. Amores, les voy a dejar aquí en la descripción del video los ejercicios que yo estoy haciendo para quemar grasa. Oigan, por si ustedes están comiendo sano y quieren quemar grasa también igual que yo, les voy a dejar eso. Yo los estuve haciendo hace tiempo atrás y funcionan bien. Les voy a dejar el enlace de la chica que yo los hago es media hora, todos los días si usted puede. Y si no, pues... Este... ¿Cómo es la papá? ¿Qué le estaba diciendo? Lo puede hacer diario de por medio. Vamos a sacar reinas zanahorias. Porque la comidita de hoy va a llevar zanahoria. ¿Qué vamos a hacer hoy, amores? Hoy vamos a hacer salmón en el horno. Vamos a hacer un arrocito blanco con zanahoria. Pero esta vez se va a ir medido la cuestión. No es que usted se va a servir ese rumero de comida. Hoy es día lunes para mí y empezamos con un poquito de arroz. Tengo las tacitas aquí medidoras que ya... Ay, Dios mío, pero espéreme. Ay, no, no, no. Esta niña me metió un descontrol aquí. Mire, amora. Usted va a medir media copa o un tres cuartos de arroz. Media copa de arroz es la que se va a servir usted en su plato. No exagere que esta tiene una copa, esta está mucho. Y vamos a hacer brócoli también. Lo primero que voy a estar haciendo es pelando las zanahorias y partiendo en cuadritos. No sé si quieren que les grabe eso. Ustedes están muy contentos con el paso a paso. Yo a veces digo que estoy hablando mucha vaina, pero a ustedes les gusta. Así que les voy a poner el cama rápida pelando las zanahorias y partiéndola en cuadritos corazones. ¡Gracias! Vamos a poner la sartén para el arroz. Aceite de oliva, un poquito. Nosotras lavamos el arroz, Amore. No sé si ustedes lo lavan, pero yo sí. Voy a hacer una taza de arroz. Miren. Y cuando el aceite este ya está caliente. Usted hace el arroz a usted como usted como lo haga. Usted ve. Yo le voy a echar sazón del que hago, que no puede faltarme ese sazón a mí. Yo ya me volví, miren, en amor con ese sazón. Echa cantidad que a usted le guste. A nosotros nos gusta mucho, ya se los he dicho a ustedes. Y también le voy a echar sal al gusto, reina, sal al gusto. Voy a echarle la zanahoria para sofreírla también. Vamos a dejar que se sofríe un poco y esta vez quiero echarle un poco de sabor. Así es que le echaré un pedacito de cubito de sabor pollo que dice. Ya les voy a enseñar cuál. Usted le puede echar sazón goya, lo que usted guste. Para que se sofríe esta cuestión ahí. Mientras ese se va sazonando, vamos a prender el horno para que se vaya precalentando, ya que el salmón lo vamos a hacer en el horno. Ya saqué todos los contenedores que yo los guardo ahí en el horno. De la estufa, no hay mejor guardadero que allí, mujeres. Voy a echarle una taza de agua a esto que ya se sofreó, ya se agarró el sazón. Y la voy a dejar que hierva un rato porque la zanahoria tiende a ser como más durita. Vamos a dejarlo ahí que hierva un poco. Tapamos. Mientras todo eso está pasando, amores, vamos a limpiar este salmón un poco. Vamos, vamos, vamos. Ya que el agua con la zanahoria ha hervido el agüita del arroz No la va a dejar que se suavice completa Recuerde que el arroz también tiene que herver Voy a probar a ver si está bueno de sal o sazón y todo Y pienso que le falta un poquito de sabor Estamos listos para echar el arrocito Y dejo que se seque un poco para ponerle la tapa A mi me gusta secar así el salmón antes de sazonarlo Me gusta secarlo chicas con un bounty Darle todo ese montón de como de agua Y ahora si lo vamos a sazonar Sazones de su preferencia, claro está Yo le voy a echar Ya ustedes están Mi sazón súper poderoso Ay no, no, no Es que yo sin esto no puedo cocinar No puedo Luego le vamos a echar de este nuevo Miren que es de camarones Vamos a echarle de este también Ay que rico abuelo Echarle comino Esto no puede faltar tampoco Reina, es imposible Y ahora lo vamos a untar todo Pónganse los guantes Ahí está Seguimos, sí, paramos No, ustedes creen que ya terminamos No Vamos a usar este contenedor Y le voy a poner papel aluminio Porque no me gusta como se me entusia Y después nadie quiere estar lavando el traste No, no Nada de eso Nadie quiere lavar el traste aquí Y para que no se pegue más También le voy a echar de este producto Vamos Para que no se quede toda la piel ahí pegadita Ustedes saben porque eso es pérdida Eso es pérdida Y el salmón Es muy costoso Ahora amores Vamos a poner un pedacito por aquí Quiero ponerlo separadito para que vayan dorando Bonito Creo que solo voy a hacer esos Porque después Baby ¿Cuántos pedacos de salmón te lo va a comer? Como 100 Habla serio papi ¿Para qué me preguntas? Porque el 100 no te va a comer Es que después queda y nadie lo quiere Un buen pedazote Un buen pedazote dice el chichi Entonces le vamos a poner dos pedacitos al chichi Y esto lo voy a dejar Porque después nadie quiere comer el mentado salmón Bueno Ahí le voy a A echar un jugo de limón Tenemos el limón limonero ¿Qué es el salmóncito? Bueno Después nadie quiere comer lo amanecido ¿Tú lo echas todo? Sí ¿Y para qué tú? No Ven a guardar eso ¿En serio? Baby ¿Tú te lo vas a comer? Me lo como Miren Yo les cuento Si el chichi deja ese salmón allí Baby No da hasta pozo Chichi Tú sabes Vamos a ponerle más Dile que lo ponga todo Después nadie quiere Y esto miren Pero realmente no te voy a dar Los tres pedacitos ¿Verdad? Pura papada Que nos reviente la tripa Vamos a echar esto aquí Oh Ya sé Vamos a darle un plato de comida Al amigo del chichi Al vecino Sí Vamos a invitarlo a comer salmóncito Ok Ya Se cortó la papada allí Echamos el limón amor Y listo para el horno El horno ya sonó Que ya se llegó a la temperatura Que yo le puse Entonces Vamos a meter Nuestro contenedor A hornearse Reinas Ok Vamos a hacer Ahora Los El brócoli Saben que el chichi Esta me compró Una ollita Me compró Una ollita Para hacer brócoli Y que para vegetales Y todo esto Vamos a encrenar Nuestra Ollita Miren Ella trae su vainita aquí Se ve bonita Vamos a darle una lavadita Amor Espérenme Tengo desorden aquí No se asusten Yo no sé Pero en esto de la cocina Hago unos regueros yo Y a veces voy lavando trastes Y voy Cocinando y lavando trastes Pero hoy Tengo todo regado aquí Y después me voy a apretar A lavar ese trasterio A mí El primer Te echando Bueno Cuiduc Ser X Pero El sexo Cuiduc Escuches Dado Ací Escuches O Seguficiente Listo Vamos a echar un poco de agua en el asiento de la olla, reinas Y le voy a echar un poquitito de sal No tanta sal Solo para que me dé agarre como un saborosillo, ustedes saben Ahora lo ponemos por acá y vamos a partir nuestro brócoli Vamos a poner el agua que hierva primero aquí Y cuando está hirviendo yo le voy a dejar caer el brócoli Y lo voy a tapar, eso solo es como al vapor, al baño amarilla, no sé, algo así Y después se saca, amores Miren, amores, el arrocito ya está Ya está listo No lo voy a apagar por completo porque no quiero que se enfríe Y que creen Como partí tres zanahorias Entonces la otra la hice en pedacitos Y miren, la puse aquí El salmón todavía le falta muchísimo El salmón todavía le falta de leche También le falta mucho Descargototh ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo Chichi? ¡Gracias! 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 El Chichi no estaba dando cuenta que lo estaba grabando. Fíjense. ¿No se puede dejar ese concón ahí en esa olla? No. Es imposible. Primero muerto que deja mi concón. ¡Dios! ¿Tú eres dominicano? ¡Dios! ¡Gracias! ¡Se te nota bebé! ¡Se te nota! ¡Me gusta el concón! ¡Gracias! ¡Gracias! Ve mucho mi gente. ¡Miren! ¡Dios! ¡Hasta la barbita le niebla! ¡Mmm! 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 ¡Mujeres! ¡Y hombres! ¡Baby! ¡Que los hombres están diciendo que si es que solo para mujeres son los blocos que nosotros las chicas decimos! ¡Miren! ¡Ese salmón ya está! Vamos a sacarlo de ahí. Y a ponerlo ahí. Y a ponerlo ahí en la mesa que tengo una madera ya lista. Mi amor, él necesita el agarrador así. ¡Uy! ¡Que va a quemar el salmón! ¡Que va a quemar el salmón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡Aprovecho!